La verdad es contentos, contentos porque por más que sea una fuerza nueva, que se va incorporando chicos con poca experiencia, yo siempre mismo tengo una experiencia de vida, uno no egresa como policía y como persona, si tiene sentido común es muy importante. Contentos porque después se está trabajando mucho, se lo ve por lo que hay en el centro, a veces la gente quiere que vaya a los barrios, pero esto se hace de a poco, uno arranca en el centro porque por ahí está más contenido el personal, pero están trabajando mucho, la verdad que se ve un trabajo muy grande, identifican a la gente en la calle, hemos traído procedimientos donde algunas personas tenían cuchillos y no podían explicar por qué tenían los cuchillos, porque uno puede tener cuchillos, va a pescar o a cazar y no tiene cuchillos, pero estas personas en el centro no lo pudieron explicar, entonces los traen, han traído ciudadanos con pedido de captura o paraderos por distintas dirigencias sumariales que no se han hecho o capturar porque la justicia los pide, pero están trabajando mucho, se los ven mucho, están muy conscientes del trabajo de policía, seguro que nos falta mucho o les falta mucho porque esto también es la experiencia o trabajar en la parte judicial, pero de hecho yo lo tenía, le decía al jefe que vamos a tener que abrir una oficina para que directamente ellos hagan una base porque permanentemente están bajando gente, están trayendo gente que se les pide documentación, no, no, contentos, contentos, bueno, lo mismo, nos falta mucho trabajar, pero fue una decisión acertada, la verdad que no sé si fue del intendente, del gobernador o quién, no importa, pero fue una decisión acertada crear y tener más personal a la policía y bueno, en este caso Luján, que tener 170 efectivos es muchísimo para una ciudad como Luján, por lo menos el centro. Después se va, sí, lo que se articula es trabajar, el CPC trabaja un poco más afuera, en la parte de los barrios y bueno, nosotros estamos un poquito más, lo que es más corto con el personal porque bueno, cuando se creó el CPC nos sacaron personal y nos dedicamos mucho a las tareas judiciales, pero bueno, donde merma eso, se sigue patrullando. Hoy calculo que vamos a estar sacando ya las bicicletas, va a haber personal en bicicleta que va a cubrir, bueno, ya termina las clases, pero bueno, las escuelas, o el centro, va a correr, una suerte de correr escolar y bueno, después lugares como en el centro comercial, la bicicleta es fundamental porque bueno, el tránsito a veces se ve atorado y nosotros podemos llegar. Es un proyecto que calculo que va a salir bien. Bueno, el viernes, el viernes, perdón, sábado y domingo tuvimos la prevención de ese encuentro nacional de bicicletas, vinieron de Navarro, Saladillo, Lomas de Zamora, bastante. Muy bien organizado, ellos, a ver, a veces lo que nos sirve a nosotros es que ellos vengan organizados. En este caso, no eran muchos como el Día de Virgen o el Día de la Juventud, pero al venir bien organizados se nos facilita un poco el trabajo, excelente, no tuvimos inconvenientes, no tuvimos accidentes de tránsito, que es lo primordial. Después, bueno, ustedes más que nada son de Luján, conocen, es impresionante uno que viene afuera a ver lo que es un domingo acá. La verdad que se pone al pie de gallina a ver tanta gente y con la alegría que vienen, ¿no? Y el sábado, bueno, tenemos el sábado y domingo la de la Policía Federal. Ya arrancamos con eso. El sábado y domingo tenemos la prevención de la Policía Federal, que también vienen más organizados, pero igualmente uno le da la contención y se trabaja sobre las rutas, más que nada. Y después, bueno, lunes y martes, si viene el martes de la Virgen, lunes y martes también comenzamos con los preparativos de la prevención. Qué difícil que puso peregrinación. Por eso hay que decirlo rápido. Bueno, la peregrinación y que salga bien. Sí, porque para eso sí que espera mucha gente. Sí, mucha gente, mucha gente. Y la verdad que ojalá que el clima ayude, que está bárbaro, los días están muy lindos, están ayudando también. Y la buena voluntad que pone la gente, porque a veces es molesto cortar un día de semana una calle y uno viene apurado y quiere llevar al chico a la escuela y está cortada la calle y enseguida no. Pero no, no, la gente lo toma bien. Después hay unos pasos que se hacen para que puedan transitar. Pero bueno, ustedes están acostumbrados ya a estos cortes y tener paciencia que son poquitos días y es un día importantísimo para nosotros.